y bueno con este video acá vamos a aprender lo que es el tema de gas ideal ¿no? el INGE usualmente no suele preguntar esto en los exámenes, no suele preguntar pero capaz por si pregunta puede ser ¿no? el semestre pasado el INGE avanzó lo que era un ejercicio le dio de tarea a los estudiantes ese semestre lo que me han dicho solamente avanzó la teoría de cómo sacar el CV y el CP nada más, pero no hizo ningún ejercicio, pero en caso que llegue a preguntar vamos a avanzar hoy en el tema del gas ideal, que es netamente química básica ¿no? se acuerdan la ecuación del gas ideal, la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante R universal por la temperatura ¿no? si yo sigo desglosando acá, me acuerdo por química que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular que tiene el gas acá en lo que es en lo que es termodinámica existe una tabla de gas ideal que cada R de cada gas es diferente la R de cada gas es igual a la R universal sobre su peso molecular así que si yo tengo acá esta R universal sobre este peso ¿qué va a hacer? va a ser la R del gas ideal ¿no? muy bien tengo la presión por el volumen total es igual a la masa sobre la R del gas por la temperatura ahora ¿qué puedo decir acá? ¿a qué es igual el volumen específico? es igual a volumen total sobre masa esta masa que está multiplicando si pasa acá va a pasar a dividirlo entonces tengo acá la presión por el volumen sobre masa y esto acá es igual a qué? es igual al volumen específico entonces la ecuación del gas ¿cómo va a ser? va a ser la presión por el volumen específico es igual a la constante R que tiene cada gas ideal por su temperatura ¿no? y sabemos que la R del gas es igual a la R universal sobre su peso molecular esta R de cada gas lo puedo sacar ¿dónde? lo puedo sacar de tablas siempre se saca de tabla de gas ideal ¿no? y bueno la temperatura generalmente siempre debe tener la temperatura en grados Kelvin o grados Rankin depende de qué unidad estoy trabajando el sistema internacional o el sistema métrico es verdad el sistema inglés siempre trabajo con la temperatura absoluta siempre grados Kelvin o grados Rankin depende y bueno acá siempre que sea variación de energía interna que es igual esto es igual al CB por la variación de temperatura variación de entalpía aquí es igual es igual al CP sobre la variación de temperatura esto es variación de energía interna específica variación de entalpía específica ¿no? si fuera energía interna total acá debo verificar por la masa nada más así que este es un ejercicio ¿cómo sacar? o bueno una forma de cómo sacar variación de energía interna pero por gas ideal se acuerdan que por agua sacada de tabla pero en gas ideal no tengo tabla tengo solamente tabla desde el CP y CB así que ocupo esta fórmula acá y bueno esa es la tabla la tabla A1 los que son el ingenio antelo generalmente esto lo ven siempre ellos lo van a tocar este tema porque el segundo parcial y el final es de puro gas ideal para ustedes no digamos en la tabla acá A1 que se encuentra en la tabla el ingenio antelo en la última hoja ¿qué tengo acá? tengo los gases argón helio mercurio aire hidrógeno cloro flúor nitrógeno y demás y tengo acá varias columnas esa columna acá es del peso molecular esa columna acá es del CP como pueden ver esa columna acá es del CB esa columna acá es la constante gamma que es adimensional la constante R acá tengo dos R esta R esta R se encuentra en esta columna acá kilogramo fuerza por metro sobre kilocalorías por grados Kelvin y esta columna acá se encuentra en libra fuerza por pie sobre libra por grado ranking pero esta R acá se encuentra en kilocalorías o en BTU es la diferencia que hay entre esta R con esta R nada más entonces lo que siempre ocupo acá es el CP el CB y la constante R si tengo el sistema métrico la de acá si tengo el sistema inglés la de acá nada más así que con eso vamos a resolver lo que es este ejercicio que le dio de tarea el semestre pasado veamos que dice el enunciado el enunciado me decía acá un cilindro está provisto por un émbolo contiene un volumen inicial de dos pies cúbicos me dice acá que el volumen del cilindro el volumen inicial es de dos pies cúbicos y me dice que contiene nitrógeno al decirme esto que contiene nitrógeno que es lo que hago al saber que contiene nitrógeno nitrógeno lo que yo hago acá es ir a tabla a qué tabla a la tabla de gas ideal en la tabla acá voy a buscar lo que es nitrógeno me pongo a buscar y en la parte acá como pueden ver ya tengo lo que es nitrógeno así que lo que saco rápidamente de tabla es el cp y el cb y la constante r así que saqué acá el cb el cp la constante r que se encontraba de esta fila acá busco nitrógeno y saco de tabla lo que quiero entonces tengo volumen de dos pies cúbicos volumen inicial tengo presión de 20 libras fuerza sobre cada pulgada cuadrada esta es presión inicial y tengo una temperatura inicial de 80 grados cuarenjei entonces esto lo tengo acá por lo tanto que más tengo aparte lo que tengo aparte es colocarlo acá presión era 20 y acá coloco lo que es la unidad libra fuerza sobre cada pulgada libra fuerza sobre cada pulgada cuadrada así que acá coloco lo que es pulgada cuadrada en la temperatura cuánto es la temperatura acá va a ser 80 grados fahrenjei en el volumen de cuánto va a ser el volumen acá va a ser dos pies cúbicos por lo tanto en la parte de acá coloco pie cúbico y bueno ya tengo eso ¿qué más tengo aparte? el enunciado me dice el émbolo se comprime el gas hasta una presión que alcanza de 150 libras el émbolo se va a comprimir por lo tanto al saber yo que el émbolo se comprime el émbolo se encontraba primero por acá arriba claramente el enunciado ¿qué me dice? el enunciado me dice que el émbolo se va a comprimir o se está comprimiéndose así que al saber yo que el émbolo se está comprimiendo ¿qué es lo que sé? yo sé al saber eso que se comprime que este émbolo acá va a comenzar a bajar muy lentamente ¿hacia dónde? hacia abajo hasta que llega a la parte de acá se está comprimiendo está reduciendo el volumen y me dice hasta una presión de 150 160 libras sobre pulgada cuadrada así que la presión que se va a comprimir o hasta la presión que se comprime es 160 por lo tanto acá coloco 160 y ¿qué más se aparta? y una temperatura de 300 grados Fahrenheit la temperatura la cual se está comprimiendo es 300 grados Fahrenheit entonces la parte de acá temperatura 2 300 grados Fahrenheit ¿qué más ya le he anunciado? me dice durante esta compresión durante la compresión que hay que se está comprimiendo de acá arriba hasta acá abajo ¿qué es lo que pasa? durante la compresión se transfiere calor del proceso del nitrógeno al interior claramente lo anunciado que me dice acá durante la compresión se transfiere claro durante el proceso acá se transmite o se transfiere calor del proceso al exterior claramente esta parte acá ¿qué es lo que me indica? me indica que está comenzando a perder calor ¿por qué? porque el proceso está comenzando a dar calor ¿a dónde? al medio exterior por lo tanto acá el cálculo que yo voy a hacer acá tiene que ser el calor negativo ¿por qué negativo? porque está comenzando a perder calor está pasando del proceso ¿le da calor a qué? al medio exterior entonces el calor que voy a calcular acá tiene que ser negativo ¿no? ¿qué más? dice el enunciado y el trabajo efectuado sobre este es de 9,19 BTU me dice que el trabajo que va a realizar esta compresión ¿de cuánto va a ser? el trabajo en la compresión es 9,15 BTU por lo tanto acá este trabajo acá va a ser de 9,15 BTU loco acá BTU y ¿qué más se aparta? como sé que este trabajo acá es un trabajo de compresión porque de arriba pasó bajando muy lentamente ¿hacia dónde? hacia abajo por lo tanto sé que el trabajo es de compresión y si el trabajo es de compresión es un trabajo negativo ¿no? de tal forma entonces ¿qué? que me queda esto ahí muy bien lo que hago a partir de ahora solamente es sacar tengo presión 1 temperatura 1 volumen 1 presión 2 temperatura 2 así que hagamos netamente ahora hago lo que es gasiel acá arroja positiva ponemos la acá como vimos saqué tabla saqué tabla el CB el CP y la constante R ahora lo que hago acá es comenzar digo acá el estado número 1 el estado número 1 la presión 1 es 20 libras cada pulgada cuadrada temperatura 1 80 grados Fahrenheit volumen 1 2 pie cúbico lo primero que hago es llevar la unidad de la temperatura de grados Fahrenheit a grados Rankine así que con esta conversión de acá de espejo a grados Rankine reemplazo y obtengo los grados del grados Rankine en vez de Fahrenheit obtengo grados Rankine así que esta forma obtuve la temperatura de Fahrenheit a Rankine después que lo que hago ocupo la fórmula acá presión 1 por volumen específico 1 es igual a la constante R del nitrógeno por la temperatura 1 que tengo acá tengo presión 1 tengo temperatura 1 voy a encontrar acá lo que es el volumen específico 1 por lo tanto esta presión de acá que está multiplicando pasa acá a activir lo tengo así después reemplazo los datos la R cuánto valía 55,158 la temperatura valía 540 la presión valía 20 en la parte acá que es lo que hago siempre que tenga yo siempre que tenga lo que es grados el sistema internacional el sistema inglés debo multiplicarlo por 12 al cuadrado siempre que tenga el sistema métrico debo multiplicarlo por 10 al cuadrado por 10 la cuarta porque es para llevar la unidad más que todo para convertir al multiplicar 12 al cuadrado estoy simplificando que estas pulgadas al cuadrado para que me quede pie al cuadrado acá se van las unidades y el volumen que me queda pie cuadrado por pie me queda el pie cúbico y esta acá va a ser el volumen inicial el volumen específico inicial del estado número 1 que tenía el pistón o el émbolo entonces tengo acá el volumen específico y tengo el volumen total que puede encontrar yo puedo encontrar con esta fórmula lo que es la masa tengo volumen específico tengo volumen total despejo masa así que digo que la masa 1 es igual al volumen total 1 sobre el volumen específico 1 reemplazo los datos se va acá pie cúbico con pie cúbico y me queda la masa en qué en libra la masa tengo en libra y tengo todo el estado número 1 que es lo que ahora lo que hago es el estado número 2 la presión 2 cuánto valía 160 libras por sobre cada pulgada la temperatura valía 300 grados Fahrenheit lo que hago es llevar a grados Rankine cómo llevo a grados Rankine con la misma fórmula acá en vez de acá de la F en vez de F en vez de colocar a 80 que coloco coloco acá lo que es 300 y lo meto a calcular ahora y me sale este valor de acá que estaría los grados los grados Rankine convirtiendo de Fahrenheit a Rankine después ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es aplicar la primera ley de la termodinámica porque ¿qué me pedía el enunciado? me pedía encontrar el calor cuánto el calor ha perdido o cuánto el calor ha transferido de lo que es del proceso al medio exterior aplico la primera ley de la termodinámica y al aplicar acá la primera ley de la termodinámica ¿qué es lo que hago? lo que hago acá es este trabajo que está con signo negativo pasa acá con signo positivo ¿no? te espejo acá y en vez de la variación energía interna total tengo la masa por variación energía interna específica ¿no? por lo tanto en vez de la variación energía interna específica ¿a qué era igual? era igual al CB por la variación de la temperatura ¿no? lo que hago ahora solamente es reemplazar los datos reemplazo los datos la masa valía 0,19338 libra el CB saqué de tabla que valía 0,1775 21 libra por grado ranking la variación de temperatura tengo acá temperatura 2 360 temperatura 1 540 que era grado ranking y como sé que es un trabajo de compresión acá era negativo más paréntesis menos 9,15 21 se va libra con libra se va grado ranking con grado ranking y me queda PTU con PTU esto lo calculo y así obtengo lo que es el calor que ha perdido o el calor que se ha transmitido así que con este ejercicio acá hicimos lo que era el gas ideal hicimos la tarea del semestre pasado entonces eso ya todo por este video es muy sencillo gas ideal es lo más sencillo que haya solamente química general se podría decir la única diferencia o la única o lo único nuevo en gas ideal es que no ocupo energía interna siempre ocupo el CB o el CP si es energía interna CB si es entalpía CP nada más después esta fórmula siempre la voy a ocupar cada gas tiene su diferente R porque si me tocaba a mí un ejemplo si a mí me hubiera dicho el enunciado sacame del aire ¿qué hacía yo? buscaba acá en la columna aire y sacaba todo lo que se encontraba ahí si me decía el enunciado argón buscaba argón sacaba todo de argón si me decía hidrógeno buscaba acá hidrógeno y sacaba datos de tabla así que depende de qué me decía el enunciado el enunciado acá me decía que era nitrógeno contiene nitrógeno por eso saqué lo que era de nitrógeno si acá me decía cualquier gas sacaba datos de cualquier gas y solamente era reemplazar así que esta es la tarea del semestre pasado de gas ideal como ustedes no le han tarea no creo que les pregunten pero por si les pregunta tienen acá lo que es este video y con eso ya es todo no le han tarea